Los vicios de nueva vida, son dinero y fama, los cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma, los lomos de un buen caballo, las zancas de una dama Los lomos de un buen caballo, para ver a la ranchera, aunque me sienta muy gallo Me pierdo en unas galeras, a lo cual nunca le fallo, me haga la dama, lo que quiera Cuando me muera quisiera, que conmigo era un borrara, el gusto de una montura Y me lo usará una dama, que ahora sí ya es el muerto, si el cielo no reclama, estaré entre mi admisión Los lomos de un buen caballo, las zancas de una dama Los lomos de un buen caballo, para ver a la ranchera, aunque me sienta muy gallo Me pierdo en unas galeras, aunque nunca le fallo, me haga la dama, lo que quiera Cuando me muera quisiera, que conmigo era un borrara, el gusto de una montura Y quiero usará una dama, que ahora sí ya es el muerto, si el cielo no reclama, estaré entre mi admisión Los lomos de un buen caballo, las zancas de una dama Los lomos de un buen caballo, las zancas de una dama